este programa te enfrenta al espejo es este programa te enfrenta a tu está visualizando a ver en el aire que vas a hacer ojo visualiza pero te ha jugado la vida la vida lo ha superado y ha dejado como un derrape ahí no ha hecho el derrape y el derrape marca que es un centímetro más que el principio de temporada que es un centímetro más que la vida lo ha superado